¿Qué onda mis morras hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro vídeo. Hoy les traigo un super truco para hacer este proceso de baking, pero que te genere un aspecto de que ya te hiciste tu bichectomía. Así que si quieres saber de qué se trata, quédate viendo hasta el final y vamos a comenzar. Bueno mis morras, lo único que necesitamos es polvito traslúcido y una esponjita así de fácil y sencillo y práctico. Y lo que vamos a hacer es agregar una buena cantidad de polvito, por supuesto, ¿cómo de que no? Sin miedo morras, sin miedo, ustedes denle con todo. Así que aquí voy a poner yo el polvito para que me sea más práctico y voy a meter la esponjita y lo que vamos a hacer es agregar el polvito desde aquí hasta abajo, ¿ok? Ya no solamente así en forma recta, sino que vamos a hacer un movimiento circular hacia la parte de la barbilla. Y vean, es algo más o menos así. Entonces me lo echo más y ahí nos queda. Y el segundo proceso sería aplicar un poco en la parte de abajo de las ojeras hacia la nariz y vamos a echarle también un poquito aquí. Y de este lado voy a hacer el proceso como normalmente comenzamos a hacer esto del baking para que vean la diferencia. Así que voy a ponerlo de esta forma, un poquito aquí también y solamente en la parte de la ojera. Y bueno morras, luego de esto vamos a dejarlo ahí unos minutitos a reposar y después vamos a retirar con una brochita. Así que voy a dejar pasar un lapso de tiempo considerable y vengo para retirarlo. Ahora es el momento de ver en qué termina este experimento total y voy a empezar a retirar con esta brochita. Voy a difuminar de alguna forma bien. La verdad a simple vista como que de alguna forma se nota diferente. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y vean morras, pues ahí está. La verdad es que a simple vista yo aquí veo como que se ve un poco más definida esta parte, como las facciones más delgadas, por así decirlo. Entonces la verdad me gustó mucho este truco. Si tú lo intentas, ve a chismearme por allá en mis redes sociales para ver qué tal te funcionó. Espero les haya gustado muchísimo. Mil gracias por acompañarme nuevamente. Y si tú eres nueva por aquí morra y aún no estás suscrita, ve ahora mismo al botoncito rojo y no debes activar tu campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Las veo en un próximo. Les deseo bonito fin de semana y como siempre ya saben que yo les mando abrazos, muchos besos y nos vemos hasta la próxima.